Hola aventureros y hola aventureras, bienvenidos a mi canal, yo soy Frenginelduly y estamos nuevamente en la sala de mi casa Digo, en la cocina de mi casa, como pueden ver así, es como, ya, literalmente Entonces los puedo grabar con lo que viene siendo mi tripié Bueno, quiero dejar algo, este video va a ser un poco cortillo y yendo un poquito de lleno al tema Y el tema que quiero aclarar en esta ocasión viene siendo, como siempre, se me cae mi celular A ver, ya les déjame aclarar esto, perfecto Que quiero dejar en claro en este tema, este tema lo que quiero dejar en claro es, más o menos, tres aspectos importantes Primero, el apoyo a canales pequeños, el apoyo que tienen canales grandes y el apoyo que tienen algunos canales Mucha gente literalmente malentiende realmente lo que viene siendo el concepto de YouTube El concepto original, como yo dije, cuando yo inicié en YouTube Era más o menos una red donde se podía grabar, publicar lo que tú quisieras sin temor a que te critiquen Y claro, requiere algo de esfuerzo, sacrificio y claro, mucho tiempo libre Pero, el punto que yo quiero dejar en claro es, más o menos, las cosas que me suelen pasar a mi Por ejemplo, en particular, yo literalmente soy constante en lo que viene siendo los videos que subo en mi canal O sea, siempre como pueden ver, hay uno o dos videos Y cuando no subo un video, hago como un video explicando por qué no subo el video Porque no he subido el video Deo, algo que me suele pasar a menudo a mi es que siempre que subo un video Deo, sea más o menos para alegrarme de alguna cosa buena Siempre me pasa una desgracia o una cosa mala de por sí en días posteriores, o sea Hace más o menos algunos días llegué a 70 Sud Y estaba más o menos contento Antes de haber llegado a 70 Sud O sea, me alegré porque llegué a los 70 Sud Con alto esfuerzo Pero entonces Después de ese día Día, YouTube está Como ya dije, en un video que subí el viernes YouTube tiene el pequeño problema de que Estos últimos días están bastante mal Ya que el hecho de que uno ya no pueda Subir videos constantemente Es por el hecho de que YouTube Tiene ahora un pequeño problema Con lo que viene siendo las notificaciones Ya que, por ejemplo Si tú estás suscrito a un canal O que tú sigues a alguien Más o menos No te avisa ahora YouTube Si ese alguien ha subido un video O simplemente lo tienen publicado Hay algunas funciones que puedes hacer Por ejemplo, puedes habilitar Los likes para que sepan Quien ha visto tu video O lo que has publicado en Facebook En lo que viene siendo Twitter Y claro, puedes también Vincularla con tu fan Publicada Página de Facebook Pero El punto al que quiero llegar es que La gente no considera Ni respeta más o menos El esfuerzo que uno ha puesto En particularmente En el canal Por ejemplo Yo en particular Ya sé que yo no me he esforzado mucho Como muchos YouTubers Lo han hecho Pero Créame Conseguir 800 videos Dios Dios Nadie se atreve a eso Se los digo de verdad Nadie se atreve a subir 800 videos En dos años Ya Pero Es que no Te faltan ideas Es que no Que te faltan guiones Es que no Que tienes que Editar más el video Es que No me gusta improvisar las cosas Y tampoco poner títulos de clip Por ejemplo Que me pasa esto O cosas así Por el estilo No No me gusta hacer eso Porque Primero Estoy fingiendo ser alguien que no soy Segundo No Aunque Ahorita Estoy dedicando a YouTube Literalmente Yo también tengo Quiero tener vida social Y cosas que hacer Pero Por ejemplo Si yo me fuera a dedicar a YouTube Voy a ser sincero Si me fuera a dedicar a YouTube 100% Entonces Creen que hubiera subido 800 videos Así Al tirón O sea Yo estoy subiendo 800 videos Porque Literalmente Estoy grabando Estoy desperdiciendo El tiempo que yo Tengo En un día En grabar Un video O al menos Dos videos Y subirlos el mismo día Pero entonces Hay veces que Los videos que yo grabo Y proceso a YouTube Tarda Un horror En subirlo Por ejemplo Si son de 20 minutos Tarda más o menos Se supone que deberían tardar Una hora Pero yo me suelo pasar Un día entero Una tarde Y una noche Solo en esperar Que se me publique Incluso Hay videos que me han tardado Más de dos días Días en subirlo Y entonces La gente No toma en cuenta eso Solamente Ah que es interesante Que no hablas Que no opinas Fácilmente puedes opinar Difícilmente puedes ponerte En los zapatos De esa persona Una que está Atrás del monitor Porque como yo dije Porque como yo dije Yo no trato a mis Suscriptores Como simples números O como que Que yo Quisiera Pedirle algo Cambio Si no Todo lo contrario Yo trato a mis Suscriptores Bastante bien Incluso les apoyo En sus canales O sea No me gusta eso Que mucha gente Piensa Por ejemplo En lo del Sub por su El sub por su Está bien Pero al final de cuentas Mucha gente Malinterpreta Lo que viene siendo El sub por su Por ejemplo Que tú le extiendes El brazo Y te Y te jalan Lo que viene siendo El hombro O sea Te quieren arrancar Ese brazo Que tú le extiendes Y eso es algo Que yo he visto Mucho en YouTube O sea Muchas personas dañinas Que mucha gente Malinterpreta Más menos La función original Por el cual está En su canal De YouTube O sea Por ejemplo Como yo dije Hace unos minutos Yo soy bastante amigable O sea En la vida real Yo te conozco En persona Te extiendo la mano Te doy un abrazo Te puedo ayudar En mil cosas Pero entonces Cuando comienza A hacer A pensar Que más menos Tú vales más Que lo que viene siendo El otro Me da pena Esa persona Porque al final de cuentas Solo Están mirando Los resultados Y tratan Más o menos Por debajo A la persona Que solamente Ve con El inútil Este video No es como Crítica O para discriminar Eso Es que El esfuerzo Que yo ponga Yo Yo estoy bastante Contento De los videos Que yo grabado Y subido En mi canal Para mí Son como Mis tallas De que por lo menos Había conseguido Que alguien Sonriera O que me O alegrarle el día A alguien A pesar de que Siempre suelo tener Desgracia Siempre Me alegra Más o menos Ayuda a alguien O que alguien Le diga Que le ha gustado Más o menos Lo que le he hecho Por él O sea Yo no entiendo A alguna gente Pero aún así Sin más preámbulos Voy a ir despidiéndome De ustedes Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En otra versión Yo he sido Trainhingel Y me despido Chao Chao